¿Quién será el nuevo presidente? Según las encuestas está reñidísimo. La Bastida 40% y Fox 40%. Estamos a punto de cambiar la historia. Porque como ya somos más los que queremos mejores sueldos, más escuelas, mejores hospitales, más seguridad. Ya somos más los que queremos un gobierno capaz, honesto y plural. Como ya somos más los mexicanos que queremos un cambio de verdad. ¡Ya ganamos! ¡Vota alianza por el cambio! ¡Presidente Fox!